Román, ¿cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe. Yo entiendo que esto para ti es complicado recordarlo, que tú lo has dicho muchas veces. Tú no quieres recordar, que entiendo que es duro, para visibilizar y para ayudar al resto. Para la gente que no conozca tu historia, cuéntanos, ¿qué le pasó a tu madre? Bueno, mi madre tras un largo proceso de depresión, se fue agudizando y tuvo tres intentos de suicidio. Y el 4 de noviembre de 2019, pues finalmente se suicidó. Pero claro, tú decías que ella no quería quitarse la vida, que ella dejaba señales de que quería vivir continuamente. Pero que al final, todo el proceso, la falta de atención, que es lo que tú dices, le llevó a ella a quitarse la vida. Totalmente, mi casa está llena de gestos, de señales. Si tú ves los libros de mi madre, pues fácil la mitad, son de psicología, todos los tipos de neurociencia. O sea, ya se esforzaba por superar su enfermedad. Sí, 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 por superar la enfermedad, pero claro, al final es, yo siempre lo digo, me recuerda mucho a la peli de Bayona, pero en vez del cáncer, una enfermedad mental con todo lo que eso supone. O sea, es un gigante, un gigante viene a verme, que venía a vernos a los dos, a mi madre especialmente. Ves que puede suceder y te encuentras totalmente solo. Y ella también, que es lo más triste. Y yo, por ejemplo, cuando estaba viviendo con ella en Madrid, yo vivía con miedo constante aquí, también cuando estaba en Almería. Pero incluso el plus de, no sé qué me voy a encontrar cuando llegué a casa. Si tú haces tu vida, o sea, no te dejan opción. O sea, o dejas tu vida de lado y tú también caes con la persona que está mal y no la puedes ayudar y la frustración. O si sales, vives con el miedo de, a lo mejor llego a casa y mi madre se ha suicidado. Y es un miedo yo constante que tenía y que desgraciadamente se cumplió. En España, al menos uno de cada diez adultos tiene un problema de salud mental y uno de cada veinte toma antidepresivos. Además, las mujeres sufren estas enfermedades casi el doble que los hombres. La depresión afecta a más de dos millones de personas en nuestro país. Los pacientes con depresión grave presentan un riesgo suicida mayor que la población general. Y de hecho, los suicidios en España fueron la primera causa de muerte externa durante los cinco primeros meses de 2020. Y echando la vista atrás, anualmente mueren en España más de tres mil personas por suicidio. Mi madre tenía una enfermedad mental que todo empezó en una depresión. ¿Cuánta gente no ha estado deprimida? Y ese es el problema. Si no tratas a tiempo y con la suficiente eficacia y ese tipo de problemas, pues se puede ir degenerando otras cosas. A mi madre le empezó a dar también brotes paranoides. Espero que la gente no lo tenga que constatar. Pero si te da un ataque de ansiedad, que a mí me ha pasado varias veces después del suicidio de mi madre. Te dan una pastilla y te mandan a casa. Eso es. Te dan un tranquilizante y para casa, después de un... Además, me acuerdo la última vez en Puerta de Hierro, estuve fácil tres horas. Cuando fue el suicidio de mi madre me dio un ataque bastante heavy. Una pastilla para casa. Y otro ataque que tuve también bestia, al final como fue más fuerte, pues me la inyectaron y para casa. No tratan la raíz, es como un parche. Tu madre a lo largo de todo el periodo en el que estuvo con depresión fue ingresada varias veces en el hospital. Para ti el tiempo que ella estuvo ingresada no fue suficiente y la atención que ella recibió estando ingresada, mejorable, ¿no? Es como una fórmula de apagar fuegos, de bajar un poco la gente que está agudizada, como es el caso de mi madre, que corre en peligro de muerte en ese momento. Es muy frustrante, también como familiar, porque te meten a ti todo el peso. No te dan herramientas, vas a un hospital, no te la ingresan y dices, ¿qué hago? Yo no sé tratar de esta enfermedad, yo no soy médico. Mi madre, de hecho, tuvo un doctor en el primer ingreso con el que ella confiaba. Cuando ella lo pidió, pues no le concedían porque no era su hospital de zona. Y eso un poco, la burocracia debería... Son trabas que no entiendes, ¿no? Claro, porque la burocracia debería estar... Yo siempre pongo un ejemplo que para mí es muy claro. Es como... O sea, el semáforo hay que respetarlo. Pero si hay un atropello, no vas a estar esperando a esa persona que le han atropellado porque está el muñequito en rojo. Pues esto son ciertas cosas que deberían ser un poco flexibles. Oye, es que a lo mejor esa tontería le salva la vida y le mejora la calidad de vida porque está con un doctor que no le confía. La salud mental, en general, fue siempre la pariente pobre de la sanidad. No hay una atención adecuada. Da la impresión de que estamos haciendo, tratando la sanidad mental de una forma aleatoria y como si fuera un problema de eso, de una ruptura de una pierna. Que entonces, mientras dure, atiende y como no, pues lo olvido, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. Pero todo eso también debe de implicar un cambio en la filosofía. La atención no debe de ser psiquiátrica solamente. Debe de ser de apoyo real a las personas. Que la gente pueda hablar, pueda ser escuchada, tenga tiempo y que haya diversos profesionales para hacer un seguimiento y apoyar a las personas. Tú te reuniste con él, por entonces, ministro de Sanidad, con Salvador Illa. ¿Y tú qué sensación tuviste? ¿Cuál fue el feedback? Yo, honestamente, salí muy desesperanzado. No vi ninguna voluntad política de que eso fuera a cambiar. Y al menos mi interpretación, que para mí es bastante lógica y es la que tenía ya antes de que mi madre se suicidase, es que esto no da votos. Es muy triste que algunas vidas sean muy importantes, se pongan banderas a medida de esta y que mi madre se le dé totalmente de lado y que esa muerte no se tape. Pero hay que tener en cuenta que durante la pandemia no solamente continúan los suicidios, sino que también además aumentan. Por eso es más que nunca necesario buscar una adecuada atención a las necesidades emocionales de la población. Eso es una decisión de Estado, es una decisión política. El suicidio se puede prevenir. ¿Y tú, Román, cómo estás ahora mismo? Un proceso muy largo. Yo, obviamente, estoy yendo por psicología privada. No tengo otra opción y es la única forma. Sí, sí, a mí me está ayudando, obviamente. De hecho, no sé qué hubiera pasado tan bien conmigo, sino es por eso y porque tengo la suerte de tener pasiones. Me gusta mucho el arte y mi profesión me encanta y la sigo ejerciendo. Eso es un salvoconducto, ¿no? Totalmente. Es mi clavo ardiendo eso y, obviamente, la atención profesional. Nos queda todavía camino por recorrer para ver la salud mental como una enfermedad y no como una herida a la cual poner una pequeña tirita y continuar. Es que no es solo un estado anímico, no es una llamada de atención, como se hizo muchas veces. Es que hay gente que realmente tiene una enfermedad, como en el caso de mi madre. Y es gente que quiere vivir. Y pides ayuda, pides ayuda, pides ayuda. Vas con todo, uno, uno, uno y solo te da la espalda. Y con esto no quiero dar mensajes de esperanza. Quiero apretar para que esto cambie. ¡Gracias!